Jamel López integra el grupo de destacados aniristas del Laboratorio Farmacéutico Oriente en Santiago de Cuba. Trabajo en lo que tenga que ver con líneas líquidas. Aquí, esta es una empresa que trabaja no solamente en líneas líquidas, tiene alrededor de cinco producciones, es decir, soluciones parenterales, tabletas, vendas enyesadas, hemodiálisis y sales de rehidratación. Yo particularmente me especializo en soluciones parenterales, es decir, que toda mi labor anirista la hago particularmente en soluciones parenterales. Nos cuenta sobre el impacto positivo que ha tenido su trabajo en el desarrollo y el bienestar de la sociedad. En el centro hay varias plantas de agua purificada, exactamente tres, y no teníamos forma de abastecer la planta, es decir, los tanques de almacenamiento de agua purificada para la generación de agua para inyección para las hemodiálisis. ¿Qué pasaba? Que separaba la producción de hemodiálisis, de soluciones concentradas para hemodiálisis, en el país. ¿Por qué en el país? Porque casualmente La Habana también tenía avería. Y esto es algo grave, porque serían todos los pacientes de Cuba que no podían hemodiálizarse. Que se creó un sistema en el cual podíamos abastecer de las plantas de suero a hemodiálisis. Y dejó una forma de control automática, es decir, que los tanques se llenaban de forma automática y se detenía el proceso también de forma automática. En eso básicamente trataba el trabajo. Con orgullo ostenta el sello 8 de octubre y sobre eso nos comenta. Este año la condición 8 de octubre la alcanzo debido a trabajos de recuperación, creación de líneas de abastecimiento de agua purificada para la producción de hemodiálisis. Sin dudas se reconoce el aporte que realizan los anilistas del Laboratorio Oriente al desarrollo de la economía y a la defensa de la patria. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.